Hoy es 27 de marzo y estoy con los contratistas de Banor, la empresa holandesa, agradeciéndoles que terminaron en tiempo, en forma, en costo, esta gran plataforma donde estamos levantando la refinería de Dos Bocas. Jürgen, Marcel, muchas gracias a nombre del gobierno de México, a nombre del presidente López Obrador, por colaborar en esta importante obra para el pueblo de México. Muchas gracias en nombre del grupo Huerta Madre Banor, muchas gracias por todo el apoyo, interesante obra para Banor, obra grande. Estamos observando ya la segunda etapa, otras que van entrando, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ve el reporte de esta semana. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.